Hola amigas de My Ideas, bienvenidas, yo soy Cosvitas y el día de hoy vamos a hacer estas lindas velitas en forma de Santa, aprovechando ahora sí que la temporada navideña, pero lo más padre de todo es que es de material reciclado, puede ser envases de mermeladas, de alguna papilla de bebé como en este caso. Eso, deslate, vamos a empezar. Tomamos nuestro frasco de mermelada y con ayuda de pintura roja, lo vamos a empezar a decorar para simular lo que va a ser en este caso nuestro trajecito de Santa. Pintamos, pintamos. Ya que nos quedó de color rojo nuestro frasco, lo que vamos a hacer va a ser pintar lo que es la tapa de color blanco, para simular un poco lo que podría ser nuestra barba de nuestro Super Santa. Vamos girando, vamos pintando Hasta que nos vaya quedando perfectamente bien de blanco. No se olviden chicas de darle like a nuestro canal si les está gustando este video y dejarnos sus comments, algún consejo, alguna manualidad que quieran hacer con nosotras. Ya que quedó de blanco, con un listón negro vamos a hacer lo que sería nuestro cinturón del Santa. Con mucho cuidado, acuérdense, porque el silicón quema. Yo pongo una gotita de silicón. Ponemos nuestro listón. Nos vamos un poco derechitas, no como cosbitas que se estaba yendo un poco chueca. Ponemos silicón al final. Con las tijeras cortamos lo que sería nuestro exceso de listón. Y para hacer lo que sería nuestra hebilla de nuestra vela de Santa Igual Cortamos un cuadrito de nuestro foamy diamantado Y para hacer el centro, lo único que voy a hacer va a ser doblar Hago corte Otro corte Doblo un poco más para poder meter mis tijeras Corto Y me va a quedar un lindo cuadrito que va a ser la hebilla de mi Santa Entonces igual Ojo, el silicón quema horrible, con mucho cuidado Pongo silicón Y pego lo que sería mi hebilla de Santa Y para que sea una vela flotante Voy a tomar un poco de agua Se la ponemos a nuestro frasquito Tomamos nuestra vela Y solo la encendemos y ¡Mmm! Manzana con canela Bienvenida a la Navidad Yo soy Cosbitas, espero que les haya gustado ¡Bye! Portabela aromática con forma de Santa Claus Vamos a necesitar Un brazo de vidrio necesitado Un vidrio en color rojo y blanco Miseles Ligeras Pistón negro Pistola de silicón Barras de silicón Fogui diamantado Pela aromática ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!